el fanti y vamos a acabar aquí con con si se veía la pantalla de carrera es abstracto esto sí es abstracto y más de la época me había quedado un poco extrañado a ver si habla del nonamed porque a mí no me suena que tuviese alguna relación el fanti con nonamed creo que se lo han inventado yo creo que se lo han inventado segunda carga puntuación no nos cuentan más de la historia no nos cuentan más de la historia no bueno vamos a ver si en game o verdad arcos ha sido capturado por los herederos de gremla y encerrado en fantis el terrible planeta prisión libre librarle es misión para un hombre solo y el comandante lo que es elegido para llevarla a cabo por ser el mejor conocedor del terreno vale vamos a ver una cosa vamos a ver si en nonamed el protagonista se llama así nonamed fue un juego que inicialmente se editaría bajo el sello futurista de dinamica finalmente y tras la desaparición de dicho juego dinamica crearía el nuevo gráfico de planteamiento para el juego y lo publicaría bajo su sello principal con la ilustración de cubierta de alfonso espíritu de luego la cubierta es como mínimo llamativo vale argumento ese que se era una época asada donde los hombres para demostrar su valor y conseguirse nombrados caballeros del rey debe debían someterse a las más duras pruebas en un baño olvidado de la bajo sajón existía un pueblo pero no no aquí no aparece aquí no aparece es un follón la portada está muy chula a nivel de composición es la re hostia pero es un follón te quedas diciendo donde termina ella los pechos aquí la espalda de aquí no se sabe yo creo que se lo han inventado en micromanía micromanía son muy de inventarse cosas ya vimos como se inventaban las historias y tal así que que nada nada que Fante no tienen a caber con Noname nada de nada nada de nada mira mira que es cierto que es un póster de la amistad de spars regalaron un póster de la pantalla de carga alucinante joder osea quien podría cargar la osea porque el leche no publicaron la ilustración no 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 ellos dijeron no no fijaos la ilustración es chula la ilustración que chula eh que todo lo que hace Spirit tiene un sello auténtico y molón tiene un dinamismo fijaos con las curvas todo el movimiento mola mucho mola mucho hombre pero si es mi gatita que pasa de nada anda va por ahí atrás vamos a jugar al Fante jugamos hace un tiempecilio tiempecilio para el reto Amstad el salio que bonito que pantalla de carga un póster quiero yo de esto mirala ocupando el centro de la pantalla por las cosas importantes y el problema que tiene es que no se puede capturar la puntuación posible o no daba tiempo físico sobre todo si estabas jugando en maquina real bonita que es lo que quieras mira que musicón eh mola eh mola mucho mola mucho este juego mola mucho mola mucho nada yo hubiese preferido por todo el juego fuera o de la navecilla aunque claro es un matamarciano horizontal un poco básico pero con actos gráficos tan molones demostrando el poderío de ambos, es que tienen que haber investigado un poquito más para mantener el modo cero con la pantalla con el mayor ratio de pantalla o sea contra más campo de juego mejor pero se empeñaban en llenarlo todo de píxeles y no, no buscaban hay que ver también el tema del tiempo muchas veces las empresas no tenían tiempo de investigar dos masas para hacer el juego, otra semana que digo mas para lanzar era un día te damos dos semanas este juego pues en su día marcó marcó un poquito porque con este pedazo de gráfico la ilustración de la portada el bombo que se le daba fijaos que el juego no ha salido y 3 o 4 meses antes en la revista de videojuegos pues ya se estaba dando corre, 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 corre estaba dando bombo y luego pues las expectativas que se creaban con cada título de Dinami que se le apoyaba mucho en la revista y bueno pues la imaginación solía volar con esta publicidad que es lo que suele hacer que era la expectativa este juego está muy chulo mola bastante lo que pasa que es muy cortito o sea si tu te aplicas y vas aprendiendo por donde van las navecitas vale para el juego es muy sencillo se le da la M mola bastante se quita el FX y se da la música que mola bastante mola, mola toma, toma angurreando toma va, que tal la música detallaco es muy cortito a pesar de que ojalá durarse bastante le pasa como a los army moves y tal que una vez que le coges el tranquillo al juego de repente te cambia el género y y molesta un poco además que es que la segunda parte la primera luego no tiene no se parece demasiado a ver la segunda me parece que iba iba la muchacha con con la pelotita con la pelotita a ver si me paso esta no no me la paso no me la paso pero bueno es cortito la primera es cortita cuestión de aprenderse los los sitios por donde uno se tiene que matar y ya está fijaos que tiene primer tiene primer plano dos planos tres planos de scroll aunque bueno el tercero lo vamos a dejar como un simple continuidad de cuatro caracteres y emulando el espacio pero tiene sus planos de scroll ahí emulando el primero casi un plador no aquí tú joa macho eso es más malo que la leche bueno esta va esta primera parte y la segunda que es una especie de videoaventura que tiene el problema que también es corto porque tiene un diseño de niveles cortito que es lo que hacía normalmente Dinami ofrecía dos juegos con en teoría la misma historia pero muy cortito muy cortito ya estoy en la segunda parte no no todavía no espero que no 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 es cortito es cortito una vez que te pones te lo pasas te lo pasas fácilmente bueno vale pues venga vamos ahora a probar la segunda parte venga la música está chula ahora vamos a empezar y empezamos con la moza aquí con la rubia con su jespa y todo y este es nuestro colega y joder cuando lo empieza dicen esto tiene una pinta super guay y es muy cortita también creo que tenemos que encontrar a entrar a la cárcel y liberar a yo creí que íbamos con este bichillo por todo el planeta este que van con su potipoy que van montar eso que se puso de moda aquí en España que era una bola que se inflaba de plástico de plástico de este durete que conseguí la llave ¿no? o algo parecido para entrar a la cárcel y está muy chulo pero claro es muy cortito no puedo entrar no puedo entrar quieto quieto ahí luego cojamos la pistola y ya nos vamos con nuestro colega que hubiera molado que la mecánica incluyera siempre a a nuestro colega como mínimo hubiera sido muy original recuerda un poco a Lundra que todo a ver si llegamos a la zona esta ya no nos acompaña a nuestro colega ya cojamos la pistola y ya se acabó ya se acabó nuestro colega aunque hubiese sido todo el juego así o sea hubiesen creado un buen diseño de nivelas con sus monstruitos finales y todo su rollo y hubiera molado mucho y haber creado no sé una primera parte o un juego aparte con el fan de la vecita con el matamarciano horizontal pero mola mucho mola mucho la verdad es que los juegos de dinamia ofrecían lo que se vendía mucho espectáculo tanto en lo que es el juego en el arte del juego y porque eso también ha pedido juego como luego en lo que es en el desarrollo de las partidas y además que funcionaban bastante bien los juegos de dinamia no les pasaba como los de topo que muchas veces eran quiero y no puedo eran querían hacer unas cosas demasiado espectaculares no digo ¿no? por alguna razón no llego ahí a ver por aquí hay un corazoncillo sí que es muy recomendable este juego lo que pasa es que para el reto por ejemplo pues no se puede utilizar por lo que vaya a ver ¿no? que nos matan y no hay forma de coger la puntuación ahí 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 va la mecánica es divertida no está nada mal nada mal pasa como con el undra pasa que el undra hasta que uno que coge el vicio no como más más que los personajes grandotes con muchos colores y bien definidos nada más si te fijas llevan estos cinturones o armas de colorines ¿ves? y la jugabilidad es divertida eso que es una bomba ¿qué es eso? carga de protones voy a coger la carga de protones si hay que traer más potencia ¿no? vamos a intentar subir arriba ahí ¿no llegamos? no llego desde ahí no llego desde ahí a esa zona ¿qué es lo que tengo que hacer? yo no me acuerdo que subirse nada a lo mejor desde aquí vamos a probar desde aquí pero quito quito nada no han reventado bueno pues este es el franquismo si el que no se acuerde pues debería de echarle un vistazo porque era un juegazo lo que pasa que eso que ofrecían la verdad que tampoco es que se quedasen cortos en ofrecer juegos el problema era que uno prefería que fuera cada el juego completo de un género y no que te dieran tanto no nos hacía falta partir inventar la rueda ¿no? pero bueno ¿no?